Ya va para el arco, se tiene una fe. Dibu, Damián, Emiliano Martínez, tus manos son las nuestras. Escucha como te quiere el pueblo argentino, escuchá. Dios, siempre hay que sufrir, siempre hay que sufrir. Aparte, no lo merecemos, o sea, ellos tienen un premio. Estuvieron a 10 minutos de perder, y después a 3 minutos de volver a perder. Entonces, van tranquilos, ya son campeones del mundo, el peso es nuestro. Bueno, Dibu, dale que la historia tiene un lugar para vos, sí. Bueno, hay algo le dice el Dibu Martínez a Sorís, que también va hacia el arco, se define en el arco que está a la izquierda del pupitre de Radio La Red. Aquel que da espaldas a los hinchas argentinos. En este arco. Está Saísa Rocha, atrás de ese arco, ¿no? Patea primero Francia. Mbappé. O sea, ganó el sorteo Francia, va Mbappé, le habla al Dibu. Dibu, todo tuyo. ¿Cuántos goles de penal vas a hacer, Mbappé? Ya hizo dos, empieza la definición, primer penal de la serie para Francia. Dale, Dibu, tus manos son las nuestras. Mbappé tiró. Y otra vez la rozó, como en el penal del partido. Francia 1, Argentina 0. El primer penal de Argentina lo va a patear Leo. Y metió cuatro goles este animal, ¿eh? Cuatro goles metió. Tres de penal y uno de jugada. Es bárbaro. El arquero eligió bien, se tiró bárbaro, la manoteó y no la pudo sacar. Leo para pegarle. Sorís se quiere arrimar para decirle algo. El árbitro polaco, Marciniak, no se lo permite. La acomoda Leo. Primer penal para Argentina en la serie. 1 a 0 arriba Francia pateó. El suyo y lo hizo otra vez, Mbappé. Iluminate Leo. Iluminalo Diego. Va Messi en el arco de Sorís. Messi. Le pegó. Gol nuestro. Gol de Argentina. Estamos 1 a 1. Va Coman. Ay Dios. Otro monstruo más, ¿eh? Otro que hizo cuatro goles. Qué locura. Dos de penal. Uno de jugada. Qué bárbaro, ¿eh? Casi, casi, dándole cuerda, ¿eh? Entró la pelota porque lo esperó hasta último momento a Loris. Coman, jugaste bárbaro. Coman, jugaste bárbaro. Pero a veces el que juega bien, erra el penal, ¿viste? Vamos, Dibu. Somos 45 millones colgados de tus guantes, Dibu. Coman para pegarle poca carrera. Coman le pegó. Tapó el Dibu. Tapó el Dibu Martínez con dos palos derechos. Emiliano Martínez. Estamos 1 a 1 en la serie. Ellos con un penal más. Va Dibala. Bien, Dibu. Coman tiene esto. Juega bien. Pero en los momentos difíciles por ahí falla. Va Dibala. Que entró unos minutitos. Le falta a él ser importante en el Mundial. Pesa mucho la pelota. Pero vamos, Paulo, querido. El cordobés de Laguna Larga. Paulo Dibala, el zurdo. Lloris adentro del arco. Estamos 1 a 1 en la serie. Ellos patearon dos. Uno lo tapó el Dibu. Paulo Dibala. Dale, Paulo. Le pegó. Nuestro. Gol de Argentina. Entró al medio. Por abajo el poste izquierdo. Erróneamente eligeo Sorís. Estamos 2 a 1 arriba en la serie. Ay, ay, ay. Al medio, despacito. El arqueo elige una punta. Dibala se anota en algo importante. ¿Quién va este? Chouameni. Chouameni. Basta, Chouameni. Ya está. Gracias. Dale. Dibu. Dibu. Como es las manos de un país. Tus manos son las nuestras, Dibu. Estás ganador, Dibu. Dale. Dibu. Le tira la pelota lejos a Chouameni. Va Chouameni. Nervioso Chouameni. La va a buscar como en el campito del barrio, como en el potrero. Esos pasos son tremendos para el que tiene que patear. Hasta llegar al punto del penal. Estamos 2 a 1 arriba en la serie. Tercer penal para Francia. Dale, Dibu. Te tengo fe, Dibu. Iluminálo, Diego. Chouameni. Le pegó. Afuera. 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 Le erró al arco a Chouameni. Estamos 2 a 1 arriba con un penal menos. Va Paredes. Va Paredes. Mete miedo el Dibu. Achica el arco. Chouameni afuera. Messi adentro. Dibar adentro. Paredes. Entraste bien al partido. Dale. Leandro Paredes. El hombre de San Justo. Tercer penal de la serie para Argentina. Argentina está 2 a 1. Con un penal menos va Paredes. Dale, Leandro. Rompe el arco. Lloris. Se mueve el arquero francés. Paredes. Tirool. Gol nuestro. Gol de Argentina. Argentina 3. Francia. 1. Cuarto penal para Francia. Bueno. Cierra este Chou. Claro. Cierra este Chou. Claro. Cierra este Chou. Le pegó bien Paredes. El arquero toca todos los penales. Pero no atapa ninguno. Dibu. La verdad es que una. Una. Una transmisión histórica. Y una jornada ideal para vos. Si tapas este. Un cierre maravilloso de mundial. Dibu. Dale. ¿Quién va? Colo Muaní. Muaní. Colo Muaní. No, no. Si ataca el Dibu. Argentina es campeón del mundo. O se la tira afuera. Dale, Dibu. Tus manos son las nuestras. Va. Colo Muaní. Tirol. Fuerte y al medio. Argentina 3. Francia 2. Si convierte Argentina. Si convierte Montiel. Va Montiel. Argentina será campeón del mundo. Montiel. Montiel el que hizo el penal. El que puso la mano. Le pegó realmente muy bien el jugador francés. Fuerte al medio. El arquero le hizo una punta. Montiel. Montiel. Nunca rumpen al Montiel en River. Metió el otro día al de Países Bajos en ese mismo arco. Montiel cachete. El hombre. Que iba en colectivo. Sí. Se puede subir al tren de la victoria. Dale, vamos. Montiel. Si convierte a Argentina. Será campeón del mundo. Argentina. 3 a 2 arriba en la serie. Dale cachete. Hacelo por favor. Montiel le pegó. Gol. 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 Gol de Argentina. Gol. Gol. Argentina. Campeón del mundo. Argentina. Gol. Gol. Argentina. Campeón del mundo. Gonzalo Montiel entró a la historia. Argentina ganó 4 a 2 la definición por penales. Después de un partido infartante. De un tremendo 3 a 3. Argentina. Campeón del mundo de Qatar. Después de 36 años volvemos a gritarle al universo. Argentina campeón del mundo. tras 22 años de hegemonía europea en los mundiales. Argentina vuelve a llevar la copa a Sudamérica. De nuevo Argentina cambiando la historia. Argentina campeón del mundo. 36 años de hegemonía. 36 años después de México 86 a Qatar 20-22. De Bilardo a Escaloni. De Diego a Leo. De Pumpido al Dibu Martínez. Del negro Enrique a Enzo Fernández. De Burruchaga a Milindo Julián. Del Checho Batista a Rodrigo de Pol. Del Bascón a Archico Echea. A Nahuel Molina. Nico Tagliafico. Marco Sacuña y Gonzalo Montiel. De Brown y Ruseri. Al Cuti y Notamendi. De Giusti a McAllister. Somos los campeones del mundo. Nunca, nunca nos subestimen a los argentinos. Ni nos den por muertos. Somos argentinos. Y hacemos de la resiliencia nuestra bandera. Como Leo, el nene del barrio La Bajada. Barriada de clase trabajadora. El Leo de los arrabales de Rosario. El que jugaba a la pelota en la calle de tierra. Y que de grande supo cargar sobre sus espaldas. Con sus sueños y los de todo un país. Con nuestras frustraciones y exigencias. A veces desmedidas. El que tantas veces puso lo mejor de sí mismo. Y no le alcanzaba. Hasta pensó en renunciar. Menos mal que no lo hiciste. Y ojalá que este no haya sido tu último baile. Porque a la selección le faltaría, le faltaría música. Y miro al cielo. Y miro al cielo y digo. Esto también es tuyo, Diego. Porque desde que te fuiste para allá. Argentina no para de ganar. Seguro que arriba harás pesar tus influencias. Y es lógico. Entre dioses se entienden. Argentina es el campeón del mundo. Por talento, por rebeldía. Porque tenemos al mejor del mundo. Y a la mejor hinchada del mundo. Con un entrenador joven y sabio. Gracias, señor Lionel Scalori. Que le transmite tranquilidad al grupo. Un grupo de buenos ganadores. Con los que saben ser buenos perdedores. Que no agacha la cabeza ante la prepotencia europea. Un grupo al que cuando le tocó perder. Tuvo la grandeza y personalidad de asimilar el golpe. Y sacó desde sus entrañas el temple necesario para llegar hasta la copa. Y nuevamente el Dibu. El Dibu nos salvó. Tus manos son las nuestras. Tu corazón también. Argentina campeón mundial de Qatar 2022. Desde hoy y durante cuatro años. Cada mañana al levantarte. Antes de ir a la escuela. A la facultad. Al laburo. Antes de salir a la calle. A pelearle a la vida cada día. Vas a poder decir. Yo soy campeón del mundo.